Samsung Paraguay hizo oficial el lanzamiento de sus nuevos smartphones pertenecientes a la serie A en sus versiones A10, A20, A30, A50 actualmente disponibles en el mercado paraguayo, además del Galaxy A70 y A80 que llegarán al país en el mes de junio. Con la intención de revolucionar la forma en que las personas se conectan en la actualidad, la compañía presentó a sus innovadores dispositivos. Al respecto, Marta Vera brindó detalles de los mismos. Estamos anunciando la llegada al país de la nueva serie de Samsung Galaxy A en sus versiones que ya están disponibles en el mercado. Hablamos de la A10, el A20, el A30 y el A50 y a partir de junio tendremos disponible también el A70 y el A80. Esta nueva serie A está diseñada, está creada para conectar nuestra vida. Apunta principalmente a la generación Z y a los jóvenes millennials que todo el día están compartiendo fotos en redes sociales, ya pasamos un poco de la era de la selfie, estamos entrando a lo que es la época del live streaming, todos se ven vivos, se comparten y justamente esta nueva serie A está diseñada especialmente para eso. También cuenta con todos, desde los modelos más básicos con una batería súper amplia que dura todo el día y una pantalla infinita que se llama Infinity U, que justamente nos da una capacidad de una experiencia más inmersiva para poder ver todos los contenidos multimedia sin ningún tipo de interrupción y con mayor comodidad. Además afirmó que los usuarios son el centro para la compañía, esta vez con un enfoque hacia el público joven. Presentaron estos dispositivos que se ajustan acorde a las necesidades de los usuarios. La nueva serie A viene a reemplazar lo que conocemos como actualmente la serie J de Samsung, que cada modelo de la serie J tiene dentro de la serie A un modelo que lo reemplaza pero con mejores prestaciones. Cabe resaltar que la serie A está diseñada para brindar una opción para todos, ya sea para nuevos usuarios móviles o para los que precisan mayor rendimiento a un precio accesible.